Voces Latinas es brought to you by Lourdes University. Discover a new you. Discover Lourdes University. Hola amigos, bienvenidos a Voces Latinas TV, el show que te conecta con nuestra comunidad latina, nuestra comunidad hispana del noroeste de Ohio, y estamos en celebración de Acción de Gracias. Hoy este show va a estar dedicado a esa gran celebración en familia y vamos a hablar un poquito acerca de eso y tenemos un show especial. Así que amigos, no se muevan, venimos con más aquí en Voces Latinas TV.